¡Que, que, que mi barrio! ¡Que, que, 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 que! ¡Que, que, 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 Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Ay mujer, se tú me quiescerá y felicidad Ay, mujer, si tú me quisieras, qué feliz sería Ay, mujer, si tú me quisieras, qué feliz sería Ay, mujer, si tú me quisieras, qué feliz sería Sería Me llamo Ramón Machado, soy un ladrón del corazón En mi palio hay mi mujer, llene otro de mi corazón Como vero yo soy, enfrente de la verdad, como vero yo soy Como vero yo soy, enfrente de la verdad, como vero yo soy Me llamo Ramón Machado, soy un ladrón del corazón Por un dinero, una mujer del vendido, da mi nombre de corazón Corre, corre, no es la policía, corre, corre, si no te mata Corre, corre, no es la policía, corre, corre, si no te mata Me llamo Ramón Machado, soy un ladrón del corazón A las doce de la noche, me matarán como un ladrón Sin corazón, sin corazón Sin corazón, sin corazón Sin corazón, sin corazón Sin corazón Sin corazón, sin corazón Sin corazón, sin corazón Sin corazón Sin corazón